Ahora puras canciones que no entiendan Porque uno les dice que griten Y no gritan Les dicen que silencio Y gritan silencio Allá va una de silencio Allá va una de silencio Allídenos a cantar el siguiente coro Que dice más o menos Así Dicen que está re difícil la letra, Gallo Que no, que no puede Bajen Queremos escuchar las caimas y los gritos Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Ahora lo mismo, pero con la izquierda ¡Venga! Izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda ¡Bien! Ahora hagamos lo mismo Una y una y empezando con la derecha Primero derecha y después izquierda ¡Venga! ¡Todos listos! Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¡Derecha! ¡Eso! Estamos nada más y nada menos Que haciendo una clase de Zumba de Bulgaria Y ya que tenemos el pasito derecha e izquierda Vamos a agregarle ese curito que dice Más o menos así ¡Venga todos! ¡A ustedes! ¡No, no, no! ¡Más fuerte, más! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Arriba! 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 ¡Cuidados! 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 ¡Vamos a cuidar! Vamos a montar un saludo a nuestros amigos de Facebook que se lo perdieron ¡Gracias!